El Comando de Departamento de Policía Cesar logra en las últimas horas un contundente resultado en la lucha del comercio local de estupefacientes en la ciudad al capturar a un hombre con más de 80.000 dosis de alucinógenos, quien sería el responsable de surtir a expendios de estupefacientes en los barrios de la margen derecha del río Guatapurí en Valledupar. Con el fin de atacar la cadena criminal que se lucra del comercio local de estupefacientes en Valledupar, el Departamento de Policía Cesar dispuso de un equipo de la seccional de investigación criminal Sijín para dar un golpe contundente a este mercado ilegal. Las investigaciones obtienen información de fuentes humanas, asimismo aplican técnicas avanzadas de investigación criminal, lo cual da cuenta que existe una persona que se encarga de surtir los expendios ubicados en los diferentes barrios de la margen derecha del río Guatapurí. De igual manera, se pudo determinar que esta persona tiene un punto de acopio del alucinógeno y que desde allí entrega los pedidos. Con los suficientes elementos materiales probatorios, se ubica el inmueble donde se almacena el estupefaciente, se obtiene la orden de registro y allanamiento, lo cual permite que en las últimas horas efectivos los policiales lleguen hasta la calle 30A con carrera 2, Villa del Rosario Sur, donde ingresan. En esta diligencia, los uniformados encuentran 16 paquetes grandes prensados que tenían un peso de 60 kilogramos, 13 bolsas plásticas que pesaron 20 kilogramos, 7 paquetes medianos prensados que pesaron 7 kilogramos, para un total de 87 kilogramos de marihuana. De igual manera, en el mismo sitio, incautaron una gramera y un arma de fogueo. En este sitio, es capturado en flagrancia el Quindavid Aguado Gamboa, de 24 años de edad, quien tiene anotación judicial por violencia intrafamiliar agravada, el cual fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de estupefacientes. Posteriormente, en audiencia, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La seccional de investigación criminal, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, a través de fuentes humanas y técnicas avanzadas, se logra la ubicación de un centro de acopio de estupefacientes, el cual surtía diferentes barrios al margen del río Guatrapurí. Se lleva a cabo un procedimiento de allanamiento y registro, donde se logra incautar, a través de este personal nuestro especializado, 16 paquetes grandes, prensados, que tenían un peso de 60 kilogramos, 13 bolsas con un peso de 20 kilogramos y 7 paquetes medianos con un peso de 7 kilogramos, para un total de 87 kilogramos de marihuana, la cual surtía, repito, estos barrios al margen derecha del río. En este procedimiento es capturado en fragancia del señor Enki David Aguado Gamboa, de 24 años, quien tenía anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar y quien ha sido presentado por nuestra Fiscalía por el delito de tráfico local de estupefacientes. Y ha sido dictado a través del juez la medida de aseguramiento en centro carcelario. Vamos a continuar con este trabajo, dándole tranquilidad a nuestra ciudadanía en el control del microtráfico en nuestra ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!